fundamentales para aplicaciones sociales. Aquí tenemos la zona que les mencionaba, donde están concentradas las comunidades indígenas y aquí están las diferentes lenguas que se hablan. Son 64 lenguas que se trabajan en el país. Imagínense qué complejo. Lo más complejo es decir cuántos de nosotros hablamos una lengua indígena, ¿no? Y eso nos indica el aislamiento en donde quedan las personas que hablan una lengua indígena. La siguiente. Vienen los satélites de percepción remota que ven diferentes cosas. Igual que ven en el visible, ven en el infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, en el CO2 y todos los puntos nos van a indicar algo. La siguiente. El satélite de percepción remota lo que hace es ven dentro de su cobertura, aprovechando el sol o lo que tenga su pertenencia, lo recibe en su estación terrena, se hace su análisis de las imágenes y el usuario final ya ve un mapa bien bonito, ¿no? Normalmente se han concentrado las acciones académicas en la llegada de las señales y en esa parte. Es interesante porque el gran problema de las señales es que nos lleguen. El gran problema es que son bien caras y que no tenemos en principio forma de estar más exhibiendo. Entonces se trabajan con imágenes que nos venden bien caros, los diferentes proveedores, etc. Entonces, existe en México una estación terrena, que es la estación terrena Hermes, que se encuentra en la Secretaría de Marina y que tiene la recepción de los satélites SPOT y GEO. ¿Y quiénes reciben la información? Bueno, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa, Secretaría de Gobernación, pero si nosotros queremos también, Secretaría de Comunicaciones puede recibir la señal. Tiene uno solo que ir a certificarse, claro, parece que uno va a pasar así como por la NASA, porque le ponen las huellas digitales, el fondo del ojo y lo oído. Más allá de lo técnico, les certifican a uno que uno es uno, porque no va a usar las señales para otras cosas. No sé para qué las podría usar yo, pero bueno, así bien. Entonces, hay tipos de plataformas como la que mencioné ahorita de GEOs, que son meteorológicos, de recursos, que son los casos de lanzas comerciales, como es el caso del Hurtdips, misiones espaciales, o sea, científicas, como es el caso de la Agencia Espacial Europea, la NASA, etc. Y vienen también los micro y mini satélites, que como que en México se han vuelto como una locura, una locura medio exagerada, y todos quieren hacer un microsatélite, y hasta hoy solamente hay un microsatélite construido, que lo tiene en sus manos el IMAOE. Es un satélitito chiquitito muy interesante, pero es el único que se ha construido. Lo demás son satélites de papel, hasta donde se ha quedado, y están trabajando hacia allá. O han trabajado en los CANSAT, que son satélites que no van a volar. Son satélites que solamente es para probar las tecnologías en tierra, y hacia cierta altura, dos, tres kilómetros, pero que nunca van a volar y hacer una misión realmente interesante. Entonces, los que sí trabajarían serían los microsatélites y mini satélites, pero acá estamos como raros. El ANSAT, imagínense, se lanza en 1972, con unas imágenes que sacaban 50 kilómetros de resolución, sacaba pixel a los 50 kilómetros, o sea, no sé qué le veían a los 50 kilómetros, pero era lo que había. La siguiente. Bueno, después vienen los SPOT, que ya dieron resoluciones de 10 metros, lo cual está bastante decente. La siguiente. Los NOAA, que estos dan resoluciones bastante buenas, dan resoluciones de 1.1 kilómetros, están muy, muy buenas. Pero sobre todo, ¿para qué se miren? Estos son los, por ejemplo, los NOAA. La siguiente. El Overview es un satélite de la NASA, tiene seis bandas, y tiene bastante buena resolución, pero se usa principalmente para detectar la presencia de peces en los mares, aplicaciones marinas. El ICONO es el primer satélite comercial, y trabaja en resolución de 4 metros. La siguiente. El de la Agencia Espacial Mexicana, que es el satélite EPS-1 y EPS-2. Estos satélites eran bien interesantes, porque tienen un modelo de recepción de la señal, que entonces la hace que tenga profundidad, que les dé imágenes con profundidad. La siguiente. Aquí tenemos el ICONO y el EPS. La resolución espacial, bueno, es la definición de la resolución espacial. La siguiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de resolución espacial, ahora que hablábamos de esto, las bandas, por ejemplo, este lanza 3, que nos da una resolución de 30 metros, veanla, esta es la bahía de Cancún. Aquí nos da una resolución de 15 metros, ya medio sencillo. A ver, este pedacito que tenemos aquí, lo vemos acá, ya se ve más decente. Y esta es una resolución de punto 6 metros. y vean cómo esta rayita que está aquí, apenas se ve aquí. Y esa es la resolución. Pero además, esto lo pueden ampliar mucho, esto lo tuve que concentrar para que se diera más o menos las diferencias. Bueno, ¿dónde lo estamos utilizando nosotros? Nosotros encontramos que en el estado de Tabasco, uno de los grandes problemas que hay son el montón de enfermedades. enfermedades transmitidas principalmente por vector. O sea, están transmitidas por chinches, por mosquitos, por un montón de pulgas, etcétera. Y estos vectores trasladan la enfermedad. Estos vectores tienen un comportamiento que de repente se incrementa con la temperatura, con la humedad, como el caso del dengue, o con el incremento de temperatura en ciertas épocas del año y el tipo de vegetación, como el caso de la chinche de Chagas, que es un tema, aparte, que si quieren luego hablamos de él. Pero es un tema muy interesante, muy intenso. Entonces, estas plagas normalmente las atacan puntualmente, pero desde arriba se puede estar viendo dónde hay probabilidades muy altas de que se presenten problemas haciendo la correlación de tierra con la cuestión espacial, con las imágenes espaciales y comparándolas con respecto a temperaturas, presiones, cuestiones de campos visuales, etcétera. La siguiente. Tenemos, por ejemplo, las nuevas plagas que han presentado en México y vean cómo el sureste está encantado con un tomogurero aquí. Les encanta esa zona porque está calientita. Es que está resabrosa. Acá les interesa menos, acá es Chihuahua, entonces aparte no hay mucho. La siguiente. Y aquí tenemos cuál es la propuesta específica que estamos trabajando en el caso de Tabasco para la protección civil, que tiene que ver con las cuestiones de epidemia. El primero es un mapa de riesgo y nos encontramos algo muy fuerte cuando hicimos el análisis. El mapa de riesgo más actualizado que tenían era del 2007. Desde el 2007 acá han pasado un montón de ciclones, ha llovido hasta que se hincharon, cambió la orografía. Ya no es válido ese mapa. Pero, además, teniendo las tecnologías que tenemos hoy, podemos hacer mapas dinámicos de riesgo. Mapas que estén como se está cambiando. A medida que está cambiando, ver cómo está cambiando. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las páginas de NASA, cuando hablan de los ciclones, ven cómo va el ciclón, cuál es el recorrido que está teniendo el ciclón. Y entonces, ese tipo de mapas son mapas dinámicos que van comparando imágenes cada 15 minutos. Nos encontramos en México, bueno, que podíamos hacerlo, porque las imágenes de percepción remota las está recibiendo la Secretaría de Marina, la Secretaría Chemarnab, el INEGI, otras, son seis instituciones que están recibiendo imágenes de percepción remota, todas relacionadas con posibles desastres en la Tierra. Entonces, la primera era un mapa de riesgo, un manejo de emergencias justamente antes de que se nos presenten, una respuesta y recuperación y saber por dónde van las migraciones forzadas, en el caso de Tabasco, por ahí pasan todos los de la bestia y pues ahí se quedan todas las infecciones y todos los bichitos y todo lo demás, y se puede estar viendo por dónde va su trayectoria y la información, sobre todo, en tiempo real de lo que está pasando en las condiciones ambientales y posibles riesgos. Entonces, los riesgos los dividimos en cinco riesgos, que van a geológico, hidrometeorológico, técnico-químico y sanitario-ecológico. Todos ellos tienen aplicaciones específicas en el caso de Tabasco y hacer un modelo integral que juntara a todos. Entonces, me dijeron, va a ser mucho trabajo cuando empezamos. Yo dije, pues va a ser trabajo para los otros porque cada institución está generando sus mapas. Yo solamente los voy a jalar y le voy a dar un rango en donde voy a considerar cuál es la alerta en donde se puede presentar un programa en el caso de Chiapas y de Tabasco. Entonces, el mapa de riesgo en protección civil es con las imágenes de percepción remota y la capacitación del personal para poder identificar. Aquí, el mapa está dando una portada en la computadora con cuatro botones y cuando se enciende uno de los botones quiere decir que en esa zona, bueno, que en ese estado hay un riesgo el cual te aprieta el botoncito y ve en qué consiste el riesgo. El tomador de decisión de protección civil decide si realmente es un riesgo que vale la pena notificarlo y entonces de manera inmediata puede enviar un SMS a todos los números que tengan un prefijo de Tabasco. Entonces, a lo mejor si yo estoy en Jonuta y el otro está en Villahermosa, si yo recibo se va a inundar Jonuta y me vale, ¿no? O sea, en Villahermosa, ¿no? Se va a inundar Jonuta. Pero si estoy en Jonuta agarro mis cosas y me voy a la parte más alta, por supuesto. Y es un SMS tan simple como el que recibimos con el Unidoticio todas las noches. O sea, no es así la gran tecnología ni la gran aportación, pero sí es una forma de aprovechar la tecnología para salvar vidas y sobre todo evitar catástrofes. Estas imágenes que vieron anteriormente eran las imágenes justamente de Tabasco durante las inundaciones. Tenemos entonces cuáles son los anexos, ¿de dónde nos estamos apoyando? Del mapa digital de Inegi, la información que nos da el Instituto Geo, las imágenes de la Estación Hermes, el Atlas Nacional de Riesgos en APRED y bueno, en Marnat y otras más. Ahora ya tenemos un montón que nos están apoyando. Esta es la anterior, es la, esta es la Estación Hermes, salió la Secretaría de Marina y la resolución de las imágenes tiene ya identificado todo el país con imágenes de percepción remota y que pueden hacerse estudios comparativos históricos para ver cómo se ha modificado el paisaje. La siguiente. Bueno, dentro de las aplicaciones se crean aplicaciones del Espacio de la Sociedad de Salud y Educación, Protección Civil, Agricultura, Acuacultura, porque nos cambiaron, nos crecieron los enanos, ¿no? Nos dijeron de allá de Tabasco y no se puede ver así como va creciendo las majorcas, pues sí, sí se puede ver, ¿no? Y no se puede ver cómo se están modificando los peces, ahí los bancos de peces, pues sí, sí se puede ver, ¿no? Claro que tendrá que haber un experto para evaluar la agricultura y la agricultura porque nosotros nos hemos concentrado en las otras dos partes. La siguiente. Y viene una novedad y la novedad y la novedad es que si nosotros juntamos las imágenes de percepción remota de las cuales hemos estado hablando en el último tiempo y las imágenes y toda la información que estamos generando con los programas de telemedicina, telesalud, cibersalud, etcétera, se crea un nuevo concepto que se llama geomedicina. La siguiente, por favor. La geomedicina nos reúne a todo lo que es la cibersalud con el concepto más los mapas de información geográfica y nos crea una medicina georeferenciada. ¿Esto entonces qué significa? Que, por ejemplo, vamos a poder vamos a poder identificar claramente zonas desde arriba, zonas que pueden tener dengue porque tienen las características. Abajo estamos teniendo la información de quién es dengue. Entonces podemos crear lo que son los cercos sanitarios para poder darle apoyo a la población. El caso, por ejemplo, de Chagas lo estamos trabajando muy padre porque Chagas es una enfermedad que está detectada en más de 2.5 millones de mexicanos y les aseguro que muy pocos de ustedes, solamente los que se dedican a la área biológica, y la medicina, etcétera, sabrán que es Chagas. Pero en general, oye, hablar de Chagas significa que es eso, ¿no? Y Chagas es una enfermedad causada por un vector que es una chinche, una chinche grandota, la chinche vesucona, pinchuca, como se le quiera llamar, ¿no? Esta chinche pica, pero cuando pica no causa el problema, sino que cuando defecan uno se rasca y es cuando se mete el parásito, el tripanosoma fusil. Y puede estar ahí sin hacer nada durante 20 años y 20 años después se nos inflama el corazón, se nos inflama el esófago, se nos inflama el intestino y morimos bastante mal debido a una enfermedad que pudo ser prevenida y que además puede ser curada. Ahora, ¿cuál es el problema en México ahorita con respecto a la enfermedad de Chagas? que si ustedes quieren ir a conseguir el medicamento que cura la enfermedad de Chagas en la fase primaria, no hay. Siendo que hay la norma oficial mexicana que les dice cuál es el medicamento que deben de tomar cuando hay la enfermedad de Chagas. Hay una norma oficial mexicana. Pero ustedes la buscan y en México no hay ni en el sector salud, ni siquiera entra al país. Y no hay una solución. Entonces, imagínense, con los programas que estamos trabajando de teleepidemiología de Chagas, detectamos al paciente, lo identificamos, lo diagnosticamos y luego nos quedamos con ¿y ahora? ¿Qué te decimos? Te vas a morir. Creo que no es sano eso. Y hacia allá estamos abocando nuestros proyectos y nuestras formas para ver cuál es el agujero negro que está en el caso del medicamento del bifurcimus, por ejemplo, que es uno de los medicamentos que hay en República, digo, que hay en El Salvador, en la República de Salvador, que hay en Costa Rica, que hay en Argentina, que hay en Guatemala, que hay en Brasil, por supuesto, Brasil nos dona la fórmula para que lo hagamos en México. ¿Ya? El FIAO Cruz está así, dice, ¿a qué horas ponemos el laboratorio? ¿No? Y el gobierno de México hasta hoy no nos ha dado respuesta. Y eso que yo trabajo apoyando al secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. O sea, y es médico y está haciendo su tesis sobre Chagas. O sea, ¿cómo estará enredado el asunto que ni él tiene ahorita información todavía de por qué no tenemos medicamento en México? Entonces, esto de la geomedicina al final de cuentas nos está referenciando sitios en México que tienen harta probabilidad de tener Chagas, que son condiciones físicas y de paisaje en donde el paciente, digo, las personas pueden tener la chincha ahí y puede que les pique. Entonces, es un tema muy amplio ese que después podríamos hablar más. Ok, ¿qué hemos logrado hasta hoy? Y esto está calientito, ¿eh? Vean la fecha, está bien calientito. Fue el día 3 de octubre del 2014, o sea, hace tres días en Veracruz, sacamos ya la recomendación de ley del estudiante clínico universal con firma electrónica. ¿Y eso de qué nos va a servir dentro de toda nuestra cadena de valor? Bueno, justamente nos va a servir para que todo mexicano tenga un expediente clínico, que sea portable y que quiere decir portable, no que lo traiga así en una cintita como traigo yo ahorita este, ¿no? Sino que lo traiga en su cuerpo. ¿Y de qué manera lo va a traer en su cuerpo? Pues con sus huellas biométricas, o sea, su fondo de ojo, etcétera, porque se ha encontrado en experiencias, por ejemplo, de España, Francia, que les daban una taquetita y se les perdía, ¿no? Se les perdía y tenía que volver a atacarle, entonces era un problema. En la recomendación de expediente clínico, en ley de expediente clínico, aquí las clientes que están en la medicina van a decir, oye, pero si ya existe la norma oficial mexicana de 024, que trabaja el expediente clínico electrónico, ajá, pero es norma, en la ley, primero está la ley, luego el reglamento y luego la norma, y en México hacemos las cosas y no sé cómo, porque empezamos por la norma y ya la sacamos tarde, es mejorable, pero ahí está, pero no hay reglamento, o sea, no hay un cómo, y menos hay una ley que respalde dentro de un concepto de salud. Entonces, entramos a meterle la dieta a esto y ya salió la recomendación que se va a poner ya en tribuna en la Cámara de Diputados. es la aportación, la primera aportación tangible dentro de la salud de la Agencia Espacial Mexicana para las cuestiones de seguridad, de arreglos biométricos, de firma electrónica, de esos conceptos que les costaba un poquito de trabajo a los legisladores entenderlo, y más porque el anterior presidente de la Comisión de Salud era un ingeniero agrónomo. Para que vean cómo se las gastan en la Cámara de Diputados. Ponen un agrón en la Comisión de Salud habiendo médicos, ¿no? Ahora ya hay un médico en especial. Se descanse un poco, ¿no? Entonces, esto fue un comentario de lo siguiente, por favor. Y aquí están todos los que al final se quedaron de valientes, que ellos son los que firman la cumbre y los que conocen al doctor Sergio Camacho del Crestial, aquí estuvo, es parte de nuestros colaboradores. Este es el presidente de los colegios médicos nacionales. Este es el diputado Antonio Sanzores Astretes, el secretario de la Comisión de Salud, aquí estoy yo, y todos los demás médicos de las diferentes delegaciones y subdelegaciones que quisieron ir. Y bueno, hubo como 500 agentes, estos son los últimos valientes que tuvimos hasta el final. Entonces, ¿la siguiente, por favor? Ok, esperamos obtener el mapa de riesgo, el modelo de respuesta rápida en desastres, la alerta epidemiológica mediante los SMS, el modelo integral de salud, el modelo de geomedicina para seguir georreferenciando y el canal de salud para las poblaciones de lenguas indígenas. ¿La siguiente? Y bueno, al fin, llegamos al fin. Ahí viene mi correo electrónico, si alguien tiene dudas, miedos, angustias, con chagas o con lo que quieran, pues, les toque esto. Gracias. Invitamos a la doctora Gómez a que se incorpore a la mesa y yo los dejo con el maestro Carlos Kerbel Dismitz, profesor del Departamento de Ciudad de Salud para pasar a la mesa donde los invitados, el doctor Marco Antonio Núñez del Departamento de Física y el maestro Silvano Gutiérrez Ramírez del Departamento de Sociología, los dos de la Universidad de la Universidad de la Metropolitana, Unida y Estapalapa, harán sus aportaciones para finalmente poder contribuir con aportaciones al tema de nuestra semana del espacio el día de hoy con el propio espacio en la tecnología espacial y sus aplicaciones sociales. Los dejo entonces con el maestro Carlos Kerbel Dismitz. Bien, buenas tardes. Pues para iniciar quisiera presentarles a los miembros de la mesa. Tenemos con nosotros el doctor Marco Antonio Núñez Cerarta del Departamento de Física de aquí de la UAMI con el tema Meteorología y Ciencias Atmosféricas y al maestro Servando Gutiérrez Ramírez también de la UAMI con el tema de la tecnología satelital y su incidencia en la población y en la sociedad. Teníamos otro invitado que por razones de salud no pudo asistir es el doctor Miguel Álvarez el ingeniero Miguel Álvarez Montalvo con Imágenes Satelitales Caso Práctico Análisis de un Fenómeno Hidroma Teorológico Entonces bueno empezaríamos con el maestro Servando Gutiérrez Ramírez tendrían diez minutos para comentarnos platicarnos su tema y posteriormente el doctor Marco Antonio posteriormente haríamos algunas aportaciones adicionales de los ponentes y después pasaríamos a preguntas del público Entonces Bueno antes que nada muy buenas tardes a todos creo que la conferencia que nos acaba de presentar la doctora Amanda Gómez va a ser de mucho sustento para lo que yo les voy a presentar y ustedes dirán que bueno las ciencias sociales que tienen que decir en todo este campo que pareciera ser un tanto alejado a estas disciplinas particularmente a la sociología de manera concreta y que lo que yo les voy a presentar es que ustedes vean dónde podemos ubicar de manera contextual lo que la doctora Amanda nos acaba de presentar para ubicar el impacto que tendrían las poblaciones la tecnología espacial que se está manejando hoy día y que México ya está incursionando de manera fuerte e importante en este campo del conocimiento y vean qué tiene que ver esa tecnología con la población y la sociedad si eres tan amable este error pasamos a la primera lámina como ustedes pueden ver en esta primera gráfica ustedes tienen ahí revolución de la población mundial en los últimos dos mil años si ustedes como buenos científicos duros que seguramente la mayoría son de las áreas de ciencias biológicas y de la salud y de ciencias básicas ingeniería ustedes pueden ver ahí es que es una estadística que se creó desde las oficinas de las Naciones Unidas para hacer un cálculo desde el año cero de cómo ha venido evolucionando la población en el mundo hasta nuestros días como ustedes pueden ver en el año dos mil la población la población ascendía ya a seis mil doscientos veintiocho millones de personas ¿sí? desde una contabilidad de seis setenta millones en el año cero principios de la humanidad etcétera pero vean qué es lo que sigue en las siguientes gráficas pasemos a la siguiente gráfica en el año dos mil once jóvenes la población mundial ascendió a siete mil millones de personas el aumento demográfico como dice ahí esa lámina se localiza casi exclusivamente en los países emergentes y concretamente en los países más pobres del planeta ¿somos muchos o somos pocos? primera pregunta de análisis ¿qué va a pasar en el planeta con la cantidad de personas que somos a nivel planetario a nivel mundial y con los recursos que tiene el planeta para sostener una población de esta naturaleza? ustedes pueden ver en la parte de abajo de esa lámina la esperanza de vida para un recién nacido en Japón en estos momentos es de ochenta y cuatro años en Alemania es de setenta y nueve años mientras que en África es tan solo de cincuenta y cuatro años de vida la esperanza de vida pregunta ¿saben ustedes cuál es la esperanza de vida para los mexicanos? estamos en los setenta y cinco en promedio general y dependiendo por género las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los varones de setenta y ocho años las mujeres setenta y cuatro los varones entonces vean ustedes vayan reflexionando un poco sobre la importancia de estos datos sociodemográficos y lo que tiene que ver con lo que finalmente queremos reflexionar con ustedes pasamos a la siguiente lámina en esta gráfica estarían las digamos las poblaciones a nivel mundial que tiene consideradas las Naciones Unidas en el año dos mil diez ahí están los países con mayor población en sus respectivos lugares geográficos y en la gráfica de rojo estarían las proyecciones de población para el año dos mil cincuenta como ustedes pueden ver China la India son los gigantes demográficos que van a tener al mayor riesgo de población en el mundo y de ahí se van disparando los diferentes países que están con los números que aparecen ahí México en el año dos mil diez ocupábamos el lugar número once en términos de población para el año dos mil cincuenta se espera que seamos el décimo lugar ya en materia del crecimiento de su población en nuestro país pasemos a la siguiente las condiciones de las Naciones Unidas dicen en las estimaciones que se han generado para calcular estos datos a dos mil cincuenta que pudiéramos llegar en esta estimación más baja a los siete mil novecientos millones de habitantes una estimación media de nueve mil trescientos millones o bien la estimación alta de diez casi once mil millones de personas si en el año dos mil once éramos siete mil millones ustedes creen que para los próximos treinta años lleguemos a alguna de esas cifras seguramente la de medio va a ser la que posiblemente esté en mayores condiciones de que ocurra y tengamos ese dato concreto pasemos a la siguiente por favor vean lo que les voy a presentar a continuación si le vas dando uno por uno este las veinte ciudades más pobladas del planeta a ver si esto les parece conocido el veinteavo lugar es Beijing China con doce millones de habitantes el lugar número diecinueve río de Janeiro con doce millones cien mil habitantes el lugar dieciocho es Dakar Bangladesh con un poco más de trece millones de habitantes vayan viendo las imágenes incluso Buenos Aires Argentina ocupa el lugar diecisiete con trece casi trece millones y medio de habitantes el lugar dieciséis es Moscú Rusia con trece millones setecientos cincuenta mil habitantes número quince Karachi Pakistán con catorce millones ciento veinticinco mil habitantes pero vean las imágenes Manila el lugar catorce con casi quince millones de habitantes el Cairo el lugar número trece con quince millones cuatrocientos cincuenta mil Calcuta la India nuevamente con quince millones quinientos cincuenta mil habitantes doceado lugar Japón Osaka con casi diecisiete millones de habitantes lugar número décimo Jakarta en Indonesia con diecisiete millones un poquito más y son las capitales Shanghai China con casi dieciocho millones de habitantes noveno lugar Los Ángeles octavo lugar con dieciocho millones cien mil habitantes el séptimo lugar Nueva Delhi en la India con casi ya veinte millones de habitantes sexto lugar Mumbai o Bombay como ustedes lo quieran mencionar en la India también con casi diecinueve millones setecientos millones Sao Paulo el quinto lugar con veinte millones doscientos mil habitantes cuarto lugar Nueva York con veintidós millones aquí viene un dato interesante la ciudad de México con casi veintitrés millones de habitantes con su zona metropolitana estamos en el tercer lugar segundo lugar Seúl con casi veinticinco millones de habitantes y el primer lugar Tokio Japón con treinta y cuatro millones de habitantes vean ustedes las siguientes recreaciones ¿les parece conocido esto? ¿Dónde nadan? ¿Qué nadan? ¿Dónde pescan algo ahí? ¿Alguna infección? dice la doctora vean ustedes eso vean la habitación o sea ¿dónde estamos viviendo? vean esas ya son casas verticales si es que le pueden llamar casas ¿conocen eso? eso el segundo piso dirán algunos de ustedes todavía no pero bueno eso es en la India no es la bestia que decía la doctora aquí del sureste mexicano vean eso que está allí ¿y en México qué sucede? rápidamente Raúl para nada más reflexionar con lo siguiente en México en el año 2010 éramos 112 millones de habitantes para el momento presente somos ya cerca de 120 millones de habitantes en el país somos muchos o somos pocos según los datos de Ginegi para el año 2010 57 millones son mujeres versus 54 millones que somos varones y eso compone la cuestión genérica de la población en el país estas son las entidades con mayor población en el país el Estado de México 15 millones etcétera etcétera son las menores cantidades de pobladores en estos lugares además de Colina esta es la manera de cómo ha evolucionado la población en los últimos 60 años es decir la población en México ha crecido 5 veces